Bueno, ante todo, muy buenas noches. Un gustazo estar aquí. Y bueno, la verdad que llevaba tiempo sin pasar por el Granada. El caso es que yo no lo sabía hasta hace unos años que yo tenía familia por aquí, o sea que tengo descendencia granaína y cordobesa. Entonces, no sé por qué, pero siempre me ha llamado la atención. Aún siendo yo de Madrid, pero me llamaba esta tierra, ¿no? Y fíjate qué casualidad que luego yo ya me enteré por medio de mi abuelita que está en Gloria, pues que tenía familia por aquí. Hay un dicho que dice, Dios los cría y ellos se juntan. Ya pueda ser en cualquier área, ¿no? De la vida en sí. Bueno, no voy a ser más pesadito. Estoy aquí con mi compañero, aquí con mi primito José Petete. Y bueno, el único propósito puede ser de haceros pasarlos lo mejor posible. Y vamos a intentar dar todo lo que tengamos en nuestro corazón con mucho amor y con mucha armonía. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra consideración. Gracias. 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 Gracias.